Y bueno chicos antes de comenzar con el vídeo decirle que estoy sorteando una tarjeta tiburón y una cuenta chetada Así que lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones Para que te lleguen las notificaciones cuando suba un vídeo, ok? Y simplemente tienes que hacer eso, estar muy activo en los vídeos que subas dejando tu like y tu comentario positivo Y cada semana tendrán pues un nuevo sorteo y un nuevo ganador Así que nada chicos, decirles pues que es para todas las generaciones de consola Así que compañeros, vamos pasando a lo que viene siendo este gran vídeo Y muy buenas a todos chicos, que tal? Bienvenidos nuevamente al canal chavales Y mucha gente en el vídeo anterior que subí de duplicar vehículos, todo el mundo me ponía nengo Y si no tengo el opresor, y si no tengo el opresor, pues chicos aquí les traigo el método, vale? Obviamente no he inventado por mí, así que para los que dicen no nengo que no te lo has inventado tú, no lo he inventado yo, vale? Lo único que vamos a necesitar es cualquier vehículo en primera posición, vale? Da igual el vehículo pues en primera posición Los demás tener pues Fagio y el vehículo que vamos a duplicar en quinta posición Ese ya lo expliqué en el vídeo anterior, pero en el vídeo anterior lo que usábamos para duplicar era la opresor En este caso ya no va a hacer falta chicos, así que este es el método para poder hacerlo Para la gente que no tiene el opresor, ok? Y en sí es mucho más fácil, pero esta vez ya no vamos a necesitar la ayuda de un solo amigo Vamos a necesitar la ayuda de dos amigos, ok? Y también chicos, un Cargo Box Ya saben pues que los Cargo Box pueden encontrarlos totalmente gratis Y si alguno de sus amigos lo ha comprado y lo tiene Pues le decimos que lo llame para que nos haga el favor de buggear el vehículo La verdad es que es muy muy fácil, ok? Bueno chicos, estas son las localizaciones donde pueden encontrar el Cargo Box, vale? Aeropuerto, Aeropuerto de Trébol y cositas así, ok? Bueno, uno de mis compañeros es el que va a conducir el vehículo, vale? Uno de mis compañeros es el que conduce Y el otro compañero lo único que va a hacer es subirse al vehículo, vale? Él se va a subir al vehículo conmigo Nuestro amigo lo va a tener que enganchar con el Cargo Box, ok? Bueno, como ustedes están observando aquí chicos Voy a por el primer vehículo Voy a duplicar varios vehículos para que ustedes vean Que la verdad es que es muy muy fácil Y yo se los recomiendo que lo hagan, vale? Que lo hagan, si quieren hacer dinero Ya saben, dupliquen solamente LG Retro, vale? Ya que no necesitamos matrículas personalizadas Ni nada de esas cosas Ya que las matrículas que nos trae son matrículas originales los autos, ok? Bueno, nosotros sacamos el vehículo que se encuentra en primera posición Que puede ser cualquiera Yo en mi caso uso un RH8 Nosotros nos vamos a bajar Y nuestro amigo que se ha subido con nosotros Tiene que quedarse en el vehículo, vale? Tiene que quedarse subido en el vehículo Y bueno chicos, lo que haremos a continuación Será fundar el club de moteros Como ustedes mismos están viendo Es más fácil porque Hasta que nuestro amigo no baje el vehículo Pues el vehículo no va a desaparecer, vale? O sea que es muy muy fácil, ok? Bueno, como ustedes están viendo Aquí voy a solicitar una FAGIO Recordar que la FAGIO Solamente tienen que estar pues En el garaje donde vamos a duplicar Ya que si la tenemos en otro sitio Pues puede que nos la traiga de otro garaje Y no, tenemos que sacarla del garaje donde vamos a duplicar Y bueno chicos Aquí ustedes están viendo Voy a poner un poquillo en cámara lenta, vale? Acepto la FAGIO para solicitarla Acepto entrar pues aquí Donde tengo los vehículos Donde estoy duplicando Y ya está, vale? Es así de fácil Si quieren Yo lo he hecho tan apegado a la puerta Por eso lo he puesto un poco en cámara rápida Porque si lo dejaba en cámara lenta Pues iba a ir súper rápido Ya que le di muy rápido Pero la verdad no hace falta darle tan rápido Simplemente solicitan el vehículo Y el vehículo no va a aparecer Pues hasta que los compañeros bajen el auto Pero todavía no tienen que bajarlo Tienen que tenerlo Pues el vehículo aún en el aire, vale? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer Es subirnos en el vehículo Que se encuentra en quinta posición, vale? Y lo que vamos a hacer Es salir con este auto Vamos a salir con este auto a la calle Y nosotros cuando ya estemos fuera Nosotros cuando ya nos encontremos fuera Lo único que le vamos a decir a nuestro compañero Que bajen el vehículo del cargo box, vale? Que no lo suelten Simplemente que lo vayan bajando poco a poco Y lo suelte para que no se explote o algo Y ustedes están viendo aquí chicos Cómo se va a cambiar la matrícula A eso me refiero Que no necesitamos pues Placas de matrículas personalizadas Ya que con este método Todos los vehículos que dupliquemos Se le va a poner una matrícula original, vale? Una matrícula pues de una príncipe fallo, vale? Y nada Y en si no van a tener ninguno Los autos van a tener pues La misma matrícula, ok chicos? Bueno, vamos a duplicar otro vehículo más La verdad es que el truco es muy muy fácil, vale? Aquí lo voy a hacer pues mucho más rápido Ustedes ya están viendo Ahí ya tengo el primer vehículo duplicado Yo se los recomiendo muchísimo chicos Al igual que el truco anterior Por si no quieren hacer este Pero ya saben pues que el truco anterior Hay que tener pues un poquillo de maña Ahí con la opresor Para que hacer que vuele muchísimo, no? Bueno, aquí nuevamente El vehículo No lo engancha el compañero Con el cargo box Se lleva a mi otro amigo Que se quedó dentro del auto Y ellos lo único que van a hacer es subir, vale? Subir Y la altura que se van a quedar Es la altura Casi llegando al tejado pues Del Eclipse Tower Una altura más o menos así considerable, ok? Bueno Nosotros aquí lo que vamos a hacer es nuevamente Irnos a solicitar una moto, vale? Vamos a solicitar una facio Como ven ahora lo hago de un poquillo más lejos Solicito la facio Y luego solicito Entrar pues al garaje Donde tengo los vehículos Que estamos duplicando Y como ven aquí lo dejo en cámara normal ya Lo único que haremos pues será Subirnos en el vehículo Que se encuentra en quinta posición Ya que con este método Da igual tenerlo en quinta posición Podéis tenerlo en primera posición Pero yo siempre les recomiendo Pues que lo tengan en quinta Además que estará más cerca Vale chicos Como ustedes están observando ahí Yo aquí enfoco un poquillo Pues la matrícula, vale? Y como van a ver La matrícula se va a cambiar nuevamente, vale? Y la verdad es que es un auténtico pedazo de truco Si no tienen ustedes LG Retro Yo solamente les recomiendo Pues que dupliquen LG RH8 Para hacer dinero Porque si duplicamos un T20 Duplicamos un vehículo de lujo, vale? Un vehículo de lujo Yo les recomiendo que si van a duplicar vehículos O LG RH8 Si eres muy muy pobre O si no Pues duplicar los LG Retro Si ya tienes algo de dinero Para poder duplicarlos Y sacar aún más y más dinero Voy a duplicar el tercer vehículo Para que ustedes vean Pues que Lo que llevamos de vídeo Más la cámara lenta Que le he puesto Pues en cuestión de nada He duplicado ya tres autos, vale? Y eso chicos Estar muy atento al canal, vale? Porque por ahí hemos estado viendo informaciones Y también me he puesto a jugar un poquillo Sobre una nueva misión Que va a salir en GTA V, vale? No tiene nada que ver con el truco ahora Pero quería informárselas, vale? Y mucha gente Ha subido información Sobre esa partida Que aparece un OVNI Que aparece un OVNI estrellado Y todas esas cosas Así que Yo mediante un MOG, vale? Un MOG para PC He podido sacar esa misión, vale? He podido sacarla Pero O sea, todo Como quien diría El holograma de todo eso, no? O sea Está muy guapo la verdad Está bastante, bastante guay Ya saben pues que eso sale En una misión solo En una misión que por cierto Aún no ha salido en el juego Al igual que una Insurgeon Que ustedes ven por ahí Una Insurgeon personalizada No ha salido nada de esas cosas en el juego Y pues puede que para la próxima actualización Pues ya lo tengamos Bueno Y era solamente eso, vale? Como ustedes están viendo nuevamente aquí chicos Pues otro vehículo más Que duplicamos, ok? Y nada Estar muy atento al canal Porque se vienen cositas bastante, bastante guapas La verdad Quiero hacer Pues no sé Dejarme ustedes Dejarme en los comentarios Que quiere que haga pues con GTA V Aparte de subir trucos Y no estoy diciendo que voy a dejar los trucos Y nada de eso No, no chavales Simplemente pues no sé Si a ustedes les gustan cosas de misterios Y todas esas cosas Ya que llevo varios días, vale? Llevo varios días probando Mon menú Probando cosas Porque ya saben que han vuelto a abrir Pues Open 4 Que es un programa que nosotros usábamos Pues para meter los mods En PC La verdad que está bastante, bastante guapo ¿No? Para poder modificar los archivos Meter coches Meter todas esas cosas Y pues mediante ese programa He podido meter Pues El OVNI Nuevo estrellado Junto con muchas curiosidades Que si ustedes Apoyáis muchísimo este vídeo Y me lo dejáis por los comentarios Si quieren que lo suba Pues Lo estaría subiendo ¿Vale chavales? Y pues eso Cuídense mucho chavales Ya saben pues Que un like Ayuda muchísimo Suscríbanse Si no lo están Y pues Nos estamos viendo En el próximo videíto Aquí les dejo un poquillo música Para que vean El montón de auto Que hemos duplicado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!